Nadia, cuéntanos un poquito cómo nace esta pasión por el agua, por el tema náutico, desde cuándo y no sé, cómo surge. La verdad es que a mí, no sé, yo aprendí a navegar por como inercia igual un poco familiar y por algo que aprendí a hacer en el verano. Y yo creo que parte de la motivación como por hacerlo más en serio fue en parte por mi entrenador que tuve cuando chica, que siempre como que me impulsó y nos mostró que las cosas que uno, siendo chileno, viniendo a un país con poca cultura deportiva y todo, lo ve como algo tan imposible, lo vi como un desafío posible hacer y siempre me gustó navegar. O sea, yo lo paso muy bien, disfruto al máximo las horas que estoy en el agua, me encanta esa cosa de, no sé, uno va navegando y como que te genera sensaciones que no lo pasaba tan bien con otros deportes y siempre me ha gustado competir. Y este sueño como de poder hacer algo que yo quizá uno lo veía como algo tan lejano, que uno lo ve como un sueño, cuando se me presentó la oportunidad de poder empezar a competir en navegación y darme cuenta que en verdad las cosas se podían hacer bien y de otra manera y que no necesariamente nos tenía que ir mal siendo chileno, viniendo a una cultura que quizás no era algo que uno se esperaba, no sé, no es como por inercia que a uno le vaya bien nomás. Y este entrenador nos mostró que las cosas eran posibles y a mí me dieron muchas ganas, sobre todo me gustaba el desafío, me gustan cuando las cosas me cuestan un poquito y aparte de que lo paso muy bien haciendo deporte. Aparte de esta persona, de este entrenador que también te fue guiando, ¿qué otras personas también influyeron en esta decisión de llegar al deporte náutico? El deporte náutico, mi familia, yo creo, en gran parte, porque yo no hubiera conocido un deporte tan distinto, sino porque mis papás navegaban, mis tíos, es como algo familiar también y ellos me mostraron el deporte. De hecho, yo tengo muchos primos que están dedicados a correr en esquí en nieve, yo también corrí en esquí en nieve, pero a mí me gustaba más navegar. Y es un deporte que quizás cuesta llegar a conocerlo, pero gran parte de donde estoy, en lo que estoy, aprendí a hacer este deporte gracias a mis papás y a mi familia en general. ¿Ellos no competían, sí? ¿Tú, tu familia, tus papás, tus tíos? Mis tíos, actualmente, de hecho hay dos que están corriendo en Soto 40, en la flota de Soto 40, y mi mamá corría en Windsor cuando joven, mi papá corrió un tiempo en J24 con uno de mis tíos, que es uno de los que navega ahora en Soto, pero nunca a nivel competitivo así como tan intenso, quizás uno de mis tíos sí, pero la competencia se fue dando, eran como las circunstancias del minuto. ¿Y hoy actualmente compartes esta pasión de la navegación con Carmina? ¿Cómo nace esta relación con la que hoy es tu compañera? Es divertido, yo tuve hartas tripulantes, la verdad, y es difícil encontrar a alguien con las que uno tenga y encuentre como el mismo objetivo, tengamos como las mismas ganas de trabajar por lo mismo, es difícil, sobre todo cuando uno entra en la tabaqui y tenés que ir por la universidad, los estudios, las amigas, el salir el fin de semana. Fue un poco como por lo que se fue dando, yo me quedé sin tripulantes y necesitaba encontrar a alguien sobre todo para correr los juveniles que me quedaban y se me ocurrió entre cosas que me había dicho un entrenador hace tiempo, conversando con mis papás y por la gente que yo conocía del ambiente náutico, dije como ¿por qué no preguntarle y cachemos qué onda? y la verdad es que resultó increíble. O sea, ha pasado a ser como mi hermana mujer que nunca tuve porque tengo puro hermano hombre y la verdad es que fue una decisión muy acertada empezar a navegar con ella. ¿Y el tema de la edad no influyó? ¿Ella es menor que tú? Seguramente a esa edad uno tiene otros intereses, va por otro lado, pero ¿cómo la ves? La diferencia al final no es tanta, son dos años, yo siempre navegué mucho con gente más grande que yo, para el otro lado en el fondo, que eran dos, tres años más grandes que yo, la menos diferencia que tuve fue una niña que navegó que era un año más grande que yo, pero para mí no fue un problema, sobre todo porque además la Carmina como que tiene claro las cosas que quiere y como que siempre se ha conversado todo y yo creo que la diferencia no es tanta, son dos años, sí, estamos en cosas distintas, ella está en el colegio todavía, yo acabo de entrar a la universidad, pero es que al final la relación va mucho más allá de eso, como que la edad no es un impedimento para lo que es el deporte. Sí, hay cosas que obviamente que yo no le puedo pedir que me ayude en cosas más logísticas quizás o cosas así, pero también ahora tenemos un equipo de trabajo que yo no lo tenía hace cuatro o tres años atrás, que tenemos un equipo de entrenadores muy grande atrás que nos ayuda y tenemos un soporte muy grande que nos cubre todos esos lados, porque las dos somos chicas, o sea, yo igual tengo 18 y competimos contra niñas en el circuito que tienen sobre 30 años, pero yo creo que la diferencia no ha sido ningún problema. Y ahí, digamos, en esta embarcación en el 470 van ustedes dos, ¿no? Sí. ¿Y ahí quién lleva la batunta? Es que cada una tiene su pega súper específica. Cada uno tiene un rol. Cada uno tiene su rol. Yo timoneo el barco y muchas veces tomo las decisiones tácticas, pero sin la información que me entrega la Carmina, las decisiones serían otras probablemente. Tenemos roles bastante bien divididos y específicos arriba del barco. Y, bueno, tú me dices que tienes puro hermanos hombres. ¿Nunca está el tema de poder navegar con ellos? La verdad es que categorías olímpicas mixtas hay recién una, ahora, que salió y va a ser primera vez olímpica en Río. Y la verdad es que todos somos muy distintos y hacemos deporte muy distinto. Mi hermano también navegaba cuando chico, competía y todo, pero a él le gusta más esquiar. O sea, yo me retiré de la competición en esquí en nieve porque no tenía tiempo para seguir navegando y esquiando. Si quería hacer las dos cosas bien, no se podía. Y mi hermano decidió por el esquí, entonces como que nunca fue una opción y mi hermano más chico es chico. Tiene 10 años y hace de todo. ¿Y enfoca su mente en alguna disciplina o todavía no? El chico le gusta todo. Es que además es muy bueno para todos los deportes. Ha rotado por varias. Pero así éramos todos cuando chicos. Yo también hice artes deportes cuando chica y terminé haciendo lo que más me gusta hacer. Yo creo que eso es algo que le tengo que dar gracias a mis papás. De que me mostraron que el deporte es algo muy entretenido y pude conocer muchos deportes. Y yo creo que la decisión que tomé por navegar la tomé como informada porque probé muchos deportes y es realmente una de las cosas que más me gusta hacer. Oye, Nadia, aparentemente esto es dentro también del desconocimiento que tiene la gente, quizá uno también, pero un navegante o un velerista ¿se tiene que cuidar mucho también? Es que ella es como todo deportista, yo creo. Quizás tiene otro tipo de exigencias, no siempre son las mismas, pero es como comparar un atleta con un jugador de tenis. Los dos se tienen que cuidar en cosas distintas. O alguien que lanza balas con alguien que hace salto alto. Los pesos probablemente son muy distintos, el desarrollo de la musculatura es distinta. Nosotras también tenemos un trabajo físico detrás, también tenemos que ir al gimnasio, yo también tengo que tener un peso, no me puedo pasar de ese peso. Son todas cosas ideales, pero al final cuando uno busca el alto rendimiento y busca que le vaya bien, busca esos ideales. Entonces, obviamente que nos tenemos que cuidar. También me tengo que cuidar de las lesiones, o sea, a mí me gusta mucho esquiar en nieve y sigo esquiando, no lo voy a dejar de hacer. Pero lo hago con más cuidado que con lo que hacía antes también, porque si me lesiono, no sé, ahora tuve cinco días entre un campeonato y otro que fui a esquiar, yo me llegaba a lesionar ahí y fregaba con toda la temporada que me queda de lo que es el 2014, en el fondo. Hay también ya algunos logros que has podido conseguir junto con Carmina. Eso de alguna forma va también picante el lichito de poder conseguir más, de ir por otro y otro. Eso como que los va retroalimentando también a algunos. Yo he empezado con algunos otros veleristas también y me han dicho lo mismo, gente de experiencia. Pero ¿cómo lo asumes tú que tienes recién 18 años? Es que en esos minutos uno se da cuenta que el esfuerzo, porque esos minutos llegan después de trabajo y después de horas de entrenamiento y más sacrificio que el de al lado al final. Y en esos minutos uno se da cuenta que el trabajo es la pena. Y te van dando hambre y ganas de cada vez más al final. Que es parte de cuando a uno le gusta competir y por eso también estamos compitiendo y yo no lo hago solamente por un hobby. O sea, aparte de que es mi hobby, de casualidad. Pero es lo que te va picando el bichito para seguir entrenando y es lo que te da la fuerza para seguir. Probablemente si a uno no tuviera como dedos para el piano, como dicen por ahí, ese bichito no te pica y te cuesta más quizás las horas de entrenamiento. Pero yo creo que no solamente de los minutos como en los que uno le va bien es de donde más saca fuerza para entrenar, sino que en los minutos en los que uno le va mal también. O cuando uno no logra cumplir las expectativas con respecto a lo que a lo que uno quizás tenía planificado. Como que de ahí, por más de que uno en el minuto le duela o que obviamente que en el minuto uno está decepcionado o lo siente como un fracaso, en verdad uno lo puede mirar con otra cara y de ahí es donde uno más energía saca para entrenar después. O sea, es parte de ello, creo. En el caso tuyo, digamos ya tu edad, uno tiene que sacrificar muchas cosas o a lo mejor no tanto, pero me refiero al tema de salir con las amistades, a lo mejor tus amigas te invitan, no puedo, tengo que estar preparada, no me puedo desviar, tengo campeonato. En ese sentido, ¿tienes que sacrificar mucho de repente? Si uno lo mira por este lado, sí, es un sacrificio al final. Pero uno aprende otras cosas y vive otras cosas que quizás la gente de mi edad no las ha vivido o no las va a vivir nunca, como que es uno por lo otro al final. Nosotras también aprendemos cosas que no las aprendí en otro lado y son minutos vividos que yo encuentro que no es tiempo perdido, no es como que yo estoy sacrificando, sino que estoy cambiando algo por otro. Pero obviamente que a uno le cuesta, sobre todo a las amigas les cuesta entender porque uno no es como un parámetro normal dentro de... Hay muchas veces que no puedo salir, salgo súper poco con mi amiga y cuando estoy acá generalmente tengo que estudiar harto porque no estoy estudiando una carrera fácil, entonces es difícil combinarlo, pero yo por lo menos igual encuentro que hago un deporte y que no es que pierda el 100% como la vida de mis amigas del colegio o de mis amigas de la universidad. Hay otros deportes que quizás el sacrificio es incluso mayor. Y no sé, yo creo que es parte de cuando uno quiere cumplir un sueño. Siempre cuando uno va por un objetivo hay cosas que tienen que cambiar por otras en el camino y es parte del aprendizaje también. Y en el tema de la competencia, cuando vas a competir, ¿piensas en algo que es especial? No sé, ¿tienes alguna cábala? O no sé, ¿cómo vas asumiendo el tema de los viajes? Ahora te vas a España. ¿Te mentalizas en algo? No sé, ¿cómo? Es divertido, porque a mí la verdad es que me va mucho mejor cuando no tengo expectativas. Así que trato de no... Si bien uno tiene objetivos y tiene objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, uno quizás tiene sueños, trato de que esos objetivos no se vuelvan como una expectativa. porque eso hace que me cueste un poco más concentrarme en el proceso e incluso a veces afectan los resultados directamente. Pero así como de preparación, ¿no? Como que ya estamos acostumbrados a viajar. Para mí no es algo como que me incomode ni que me tenga que preparar. Para nada. ¿Y eres una persona, digamos, fuerte, anímicamente? O sea, si te va mal, ¿no eres de las personas que se bajonea rápido, que le cuesta volver a un estado, digamos, natural, normal? A mí los resultados sí me afectan y me afectan harto, pero yo creo que uno se aprende a conocer y aprende a manejar esos minutos difíciles. Yo tengo maneras de descargar. O sea, no es como que me fue mal un día y al día siguiente me voy a levantar con la misma cara. De hecho, no. A veces incluso es cuando uno con más ganas se levanta y que al día siguiente le vaya bien. Pero hay que aprender. Yo por lo menos si me quedo con eso adentro, al día siguiente me cuesta mucho levantarme y cambiar la cara. Entonces, uno va aprendiendo a conocerse y va aprendiendo a... ¿Cómo aprender a manejar esas situaciones? Sobre todo nosotros, que nuestros campeonatos duran muchos días, duran una semana. Y con el tiempo me he aprendido a conocer, con la ayuda de entrenadores. La verdad es que mis papás han sido un apoyo gigante. Yo tengo una prima que también siempre está disponible a IVA cuando me da mal. Y, bueno, la Carmina ni decirse. Ha tenido que comer varios minutos que uno no está en su mejor estado por el resultado. Pero sí hay un trabajo como personal que uno se va aprendiendo a conocer y yo aprendiendo a superar esas etapas más rápido. Yo, en general, al día siguiente ya me levanto bien. No es como que... Porque un día me fue mal, al día siguiente me va a ir mal de nuevo. No tiene nada que ver. ¿En ese momento, en el momento de... ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo, de qué forma canalizas tu frustración del momento? No sé, ¿llamas a tu mamá? Yo muchas veces hablo con mi papá. Con mi papá o con esta prima. Y, bueno, aparte de que la Carmina ya sabe, a mí, en general, no me gusta que me hablen mucho. Cuando yo necesito... Si yo necesito algo, me voy a comunicar. Por eso yo, por ejemplo, llamo a mi papá o llamo a mi prima. Pero yo me comunico con las personas que yo sé que es muy divertido. Porque, además, yo cuando, por ejemplo, llamo a mi papá, no busco que mi papá me dé una respuesta o que me diga, no, sí, te fue mal. O que me explique algo, sino que me escuchen. Pero no me cuestionen nada. De hecho, puedo partir la conversación llorando, así demasiado enojada por el día que me fue y puedo terminar muerta en la risa. Pero necesito... Yo necesito botar las cosas, pero necesito mi espacio. No me gusta, por ejemplo, cuando los entrenadores vienen y te vienen a preguntar, no, pero es que tienes que estar tranquila por esto, o por lo otro. Y yo creo que eso también un entrenador se ha dado cuenta y para mí, al final, mis entrenadores también han sido importantes porque yo cuando necesito algo siempre puedo contar con ellos, con el equipo con el que he trabajado siempre. Y es parte de... O sea, el entrenador te tiene que aprender a conocer a ti y uno los tiene que aprender a conocer y también aprender a saber cuándo apoyarse en ellos y cuándo no. ¿Y en esta carrera de viajes, idas para allá, para acá, universidad, a casa, sin entrar en parándolo ni nada? ¿Pero hay espacio para el amor o no? El espacio se lo hace uno. Cuando uno tiene ganas, la verdad es que... O sea, si hay alguien que importa... Y es lo mismo con las amistades. Al final va mucho más allá de... de si uno tiene tiempo o no tiene tiempo. Yo creo que el tiempo es voluntad a uno. ¿Y en ese momento encuentras tu media naranja? ¿Estás, digamos... Tienes ese soporte también que, ojo, no es un tema tan liviano, sino que es un tema también de un apoyo? ¿Es otro tipo de apoyo también? Es otro tipo de apoyo. Yo creo que las cosas se dan cuando se dan, ¿no? Y cuando uno en verdad encuentra con una persona importante, se hace el tiempo para eso. Y yo creo que más que los viajes o no viajes, al final con la persona que uno termine saliendo, se va a tener que acostumbrar. Porque mi vida, por más de que yo siga compitiendo, no siga compitiendo, yo no soy una persona tranquila. Yo no podría estar en mi casa sin hacer nada. O sea, probablemente si yo no estuviera navegando ahora, algo estaría haciendo en la semana. Algún deporte, quizás no competitivamente, pero alguna cosa estaría haciendo. Probablemente viajaría harto también. Entonces, como que los viajes y todo eso, si bien es difícil, es una realidad de vida que yo escogí. Y yo creo que esa persona va a tener que aprender a entender también un poco cómo es la realidad de vida a uno. Y uno también se aprende a hacer el espacio para poder darle ese espacio a las personas. Igual que a las amigas, en el fondo. Si a mí mis amigas a veces también se quejan y a veces me tienen que entender que no tengo tiempo. Pero por otro lado, hay veces que en verdad no tengo tiempo y sé que tengo que hacer el esfuerzo y el sacrificio de ir a verlas o de quizás dejar, dedicar una hora menos de estudio o levantarme más temprano a estudiar. Como que uno lo aprende a combinar. Depende absolutamente de uno. ¿Y el tema del estudio? ¿El tema del estudio es un tema complejo? A muchos deportistas les cuesta. No pueden compatibilizarlo. Simplemente tienen que optar. ¿Pero cómo lo vives tú? ¿Tienes la facilidad de poder estar en los dos lados? Es temporal igual. Depende un poco. Nosotros este año... Yo la verdad es que este año hicimos un calendario harto más tranquilo. Se puede ver también en los resultados. No tuvimos los mismos resultados que el año pasado. Pero en parte porque yo partí una etapa nueva. Acabo de entrar a la universidad, entré a estudiar lo que quería. Que no es una carrera fácil. Ingeniería. Y necesito de mucho más tiempo que lo que quizás necesitaba en el colegio. Tengo menos obligaciones porque no tengo asistencia en los ramos. Yo en teoría puedo ir cuando quiera. Pero requiero de muchas más horas de estudio y es poco compatible. Yo probablemente el primer semestre del año me viene con GLE. pero yo creo que es difícil. Tengo mucho menos tiempo de lo que tenía antes cuando ya tenía poco tiempo. Pero yo, por ejemplo, opté por navegar y aunque me demore en sacar el doble lo que me demore en sacar la carrera normalmente, prefiero poder hacerlo así y quizás hacer semestre por medio de clases porque nosotros tenemos generalmente la parte intensa de los primeros semestres del año. El segundo semestre es toda la parte de pretemporada, de mucho trabajo físico y cosas así. Y en esa época puedo estudiar porque no faltan las pruebas. Pero el primer semestre, por ejemplo, el próximo año se me viene muy duro y es muy probable que yo no lo pueda compatibilizar porque este primer semestre, si bien fue un semestre tranquilo, hablando de lo náutico, me costó mucho. O sea, hubo ramos que estuvieron peligrando hasta el último minuto. Pero es difícil compatibilizarlo pero yo creo que se puede. Y hay que tener paciencia y no puedo pretender tener promedio alto ni quizás sacarme las mismas notas que me sacaría si yo no estuviera navegando. Hay que sacarla adelante, ¿no? Pero hay que sacarla adelante. Cuando tú me dices las primeras personas que yo llamo cuando estoy algo frustrada y no me resulta es el papá y la prima. Cuando el tema contrario, cuando consigue el objetivo, llega, consigue un tercer lugar, un primer lugar, quedas conforme. ¿Quién es la persona con la que primero llamo? Que son los mismos. Son los mismos. Porque son las personas que están ahí cuando uno más los necesita. Al final. Es el soporte constante. Y bueno, ni hablar que cuando uno le va bien y también cuando uno le va mal. Los primeros que están ahí siempre son la Carmina y mis entrenadores también. Son parte de... Pero cuando uno le va bien todo el mundo se entera. Entonces, como que uno... yo siempre llamo a mi papá automáticamente como por inercia porque es con la persona que siempre hablo después de llegar de navegar casi todos los días después de un día de campeonato. Ahí lo dejas hablar, sí. Ahí lo dejo hablar. Sí, ahí sí. Oye, y... en el tema de los campeonatos ahora estás presentando o se presentó, digamos, todo un plan para llegar a Río que es como el gran objetivo que tienen todos los deportistas. Cuéntanos un poquito cómo fue el tema de hace un par de semanas atrás. Nosotras... Yo vengo con esta idea hace mucho tiempo. Es algo que lo veía como un sueño y se me presentó la oportunidad. Tengo... Tuve la oportunidad de encontrar a una tripulante que tuviera más o menos el mismo objetivo y tuviera ganas y el compromiso de trabajar por este objetivo. Y este año estuvimos un poco probando un poco esta clase olímpica viendo si realmente era lo que queríamos si este circuito en el fondo es lo que nosotros queremos y si estamos dispuestas a sacrificar todo lo que hay que sacrificar como... o dejar de lado o dejar de hacer por este objetivo y nos dimos cuenta que sí y hace dos semanas hicimos como oficial el lanzamiento de esta campaña olímpica que es una idea que venía dando vueltas un rato atrás y eso cambió un poco también viendo los resultados y analizando un poco lo que fue este primer semestre que fue más tranquilo como para saber si en verdad queríamos tomar esta decisión o no fue lo que cambió nuestra planificación un poco. A partir de ahora nosotros el sábado ya nos vamos a España a correr el mundial es la primera etapa selectiva de los juegos pero que nosotras no es un objetivo para nosotras clasificar ahí porque esos países están casi decididos pero ya octubre noviembre viene una pretemporada física y probablemente técnica bastante dura diciembre tenemos viaje de nuevo a Brasil en enero a Miami y parte todo el circuito y va a requerir de mucho más tiempo invertido en esto que lo que ya está invirtiendo por eso mismo yo ya lo tengo medio conversado en mi casa y es muy probable que yo congiere el primer semestre del año que viene en la universidad para poder hacer el segundo más tranquila porque de nuevo viene el círculo de pretemporada etcétera. dentro de la edad de ustedes que están recién comenzando como yo diría están en una segunda etapa los primeros son los más niñitos ¿a quién destacarías tú digamos de esta generación de tu edad por ejemplo el Benja Greces como la figura que tiene hoy el tema del delerismo juvenil en masculino pero en las mujeres en las mujeres la edad es que era una generación muy grande pero que esté ahora al 100% y haciendo algo parecido a lo que hacemos nosotras no hay nadie es que es súper difícil compatibilizarlo con la universidad y generalmente uno opta por estudiar o opta por las amigas o opta por hay muchas más opciones de cosas por hacer pero en realidad como que el referente y del que más yo aprendí también cuando partí en 420 fue Benja ¿tienen ahí una buena relación? Me llevo bastante bien con él pero hace mucho tiempo que ya no entrenamos juntos yo lo alcancé a enganchar en su último año cuando él navegaba todavía en 420 yo estaba partiendo en 420 y aprendimos mucho de ello yo te diría que por eso aprendimos bastante rápido en el 420 gracias a que lo teníamos él al lado y o sea ahora es increíble tener a alguien así más cercano en el circuito que lo podamos ver en los campeonatos y es primo la caromina aparte así que hay temas familiares sí ¿qué podría destacar de él digamos porque claro para mucho es como no sé si la promesa pero ya pero ya es un talento digamos que se ha ido desarrollando en el tiempo de a poco y que que ha llegado muy alto digamos y que da como para pensar así como Tito González tú has tenido muchos años de hecho todavía está el Benja también parece que va como esa misma senda Benja tiene mucho talento y es uno de los te preguntaba por el Benja ¿qué destacarías de él digamos por por cómo ha ido desarrollando su carrera? Benja es una persona con mucho talento y a diferencia en su generación que todos ellos son cuatro años más grandes que yo así que yo desde partida soy como la generación que viene muchos eran muy talentosos y muchos están estudiando y no quizás no siguieron este camino que siguió Benja pero Benja desde muy chico ya se notaba que era un talento y la verdad es que es increíble ha ido muy bien y tiene que seguir trabajando nomás yo creo que tiene una muy buena proyección y puede llegar muy lejos tiene las ganas y tiene el talento así que hay que ponerle y hay que trabajar nomás ahí podríamos hablar del tema de los sueños tú me has mencionado hartas veces ya el tema de los sueños ¿cuál es el sueño tuyo que tienes? no sé 10 años más ¿cómo te ves? digamos sigue estando digamos inserta en el tema náutico la verdad es que yo no sé qué va a pasar de aquí a 10 años más uno tiene muchos sueños yo partí quizás soñando con que porque para mí era muy lejano un top 3 en algún mundial o un top 5 ya se cumplió mi sueño más como cercano ahora es ojalá poder clasificar a Río que ya en realidad no es un sueño un objetivo porque se presentó la oportunidad de hacerlo pero yo nada con un barco a dos así que también dependo mucho de cuánto más vaya a durar mi tripulante yo no sé si de acá 8 años más si se me baja la tripulante partiría de cero formando a alguien porque en Chile no hay personas formadas y con todas las personas que yo he navegado hemos partido de cero prácticamente o sea sabían navegar pero la pega de los tripulantes y meterse en el nivel en el que se está compitiendo requiere de mucho trabajo ojalá poder seguir porque para mí Río es el objetivo ahora es clasificar porque estamos muy cerca pero yo no sé si me conformaría solo con clasificar mi sueño es ojalá poder hacer algún papel importante ojalá algún diploma quizás en unos Juegos Olímpicos pero o sea yo creo que el sueño todo deportista también es una medalla olímpica es algo que uno lo ve muy lejano todavía y no sé qué va a pasar de aquí a que llegue ese minuto hay que ver primero si clasificamos si clasificamos si después de Río la Carmina quiere seguir y también hay que ir viendo dónde topan los sueños porque hay veces que lamentablemente la mitad del equipo se baja y uno sin equipo no es nadie después de Río ¿cuál sería como tu titular del diario perfecto? no tengo idea no me he puesto en esa situación primero quiero clasificar una vez que clasifiquemos lo podríamos pensar me gusta aprovechar el minuto y y siempre paso a paso sí o sea me gusta soñar y poder plantearse objetivos que uno quizás lo ve primero como un sueño después como un objetivo a largo plazo y después ya se te acerca y pasa a ser el objetivo que te toca nomás pero y me gusta trabajar por los desafíos pero no me gustaría adelantarme a nada es como cuando uno cuando te preguntan antes de irte a un campeonato que uno no sé a veces hay gente que las expectativas pesan te dicen no es que este año van a ganar sí o sí o este año un top 3 seguro a mí no me gusta decir nada aunque uno se sienta confiado y se sienta preparada para quedar bien aunque yo por ejemplo si no quedara conforme con quedar fuera el top 3 uno nunca sabe qué puede pasar así que hay que seguir trabajando y hay que aprovechar los minutos y el minuto que te da mal también se aprende y el minuto que está bien también se aprende así que no me gustaría no me gustaría adelantarme a algo así listo los de encarcaio allá arriba porque por eso están chuecos estoy arriba mamá si es el del círculo periodista deportivo acá hay dos de las premiaciones en la moneda y no sé divertido porque el mejor resultado que tuvimos en la clase 420 fue segundo en un mundial y el premio nunca llegó porque se equivocaron para la premiación y entregaron unos que de hecho ahí está el que hice europeo en realidad no quedamos segundo en un europeo y supuestamente iban a mandar el original que correspondía después y llegó quebrado pero no sé son recuerdos hay algunos que incluso son de campeonato súper chico ese por ejemplo es del nacional del inning del año pasado que corrimos contra el Tito de hecho yo estoy navegando con los German con Pablo y Felipe así que ¿qué ganamos? este Pucón de de diciembre el que no tengo dice europeo ese bueno y esta es la medalla de el ISAF del año pasado cuando quedamos segunda en el mundial juvenil en Chipre con la Carmina ahí ya estamos haciendo repisas especiales y ya sí ya me falta hay poco espacio vamos a tener que ordenar vamos a tener que empezar a colgar alguno este por ejemplo que ya está ahí el uso americano es un cuadro que se debería poder colgar este fue uno de los primeros ¿y a cuál de todos le tienes como más más cariño? mira cuando salió quinta en el mundial de 4-20 no pero ese es un libro que hicimos con fotos ¿a cuál le tengo más cariño? la verdad es que el campeonato que más ganamos así como que nos gustó fue kill pero son copas rotativas y esas copas se devolvieron a Alemania no están acá eran unas copas gigantes así no tenemos nada no creo que ni siquiera tenemos ah esto es lo que quedó de recuerdo pero teníamos tres copas así gigantes la femenina la general y el juvenil esta es de kill pero no tengo ninguna regala en general los premios no hacen que me acuerde los campeonatos no que con eso es suficiente te pido un saludo a navegantes ¿otro más? hicimos como cuatro el fin de semana con la Carmina parecíamos promotoras y eso es en Buenos Aires eso es Perú parece no es Germany Perú no navega en 420 Francia Inglaterra Francia UC creo que es EQ es eso Ecuador eso es cuando navegaba con la Sofía todavía así que mamá no sale la Carmina qué pena con la Carmina no tenemos la de al lado es de una de las miles ese fue mi primer mundial juvenil muéstamelo tú ahí en cámara la de la derecha es de mi primer mundial juvenil que corrí en Turquía y esta es de Londres que nos la regaló Benja se la regaló Benja tengo una yo y una la Sofía que es la que navegaba conmigo antes que se podían llevar las pecheras y esta o sea cada país tenía la blanca que es con la que corrían una amarilla una azul y una roja que es como media rosa reservadas por si iban primero, segundo, tercero y el último día las pueden ir a buscar y Benja nos regaló esa así que ahí está colgada en un río ¡Gracias! ¡Gracias!